Se deben tomar medidas que estimulen la demanda en nuestro país, dijo el economista Welvin Romero, quien alegó que de esta manera la producción empieza a funcionar y dinamiza más la economía del país. Los efectos en la economía ya se están dejando ver y el diagnóstico es que tenemos un serio problema de demanda, que ya lo veníamos acarreando desde el 2018 que se profundizó en este momento. Y obviamente las medidas que se deben de tomar están relacionadas con estimular la demanda. Todos los países o buena parte de los países del mundo lograron apuntalar su demanda transmitiéndole desde el Estado a los consumidores una proporción de dinero, una cantidad de dinero específica que obviamente estimula la demanda en ese momento y hace que la producción comience a funcionar. España, por ejemplo, acaba de anunciar que va a establecer un ingreso mínimo de la familia. Eso obviamente no es que el Estado sea buena gente, sino que está tratando de estimular la demanda española. El Banco Mundial lo saludó con bastante efusividad el hecho de que se esté tomando este tipo de medidas y alienta a los países a que las tomen. En el caso de Nicaragua, desafortunadamente no se ha impulsado este tipo de políticas y desconocemos si se están haciendo gestiones, porque esto tiene un costo, si se están haciendo gestiones ante los organismos financieros internacionales a fin de que nos apoyen para poder impulsar este tipo de medidas. El otro tema que yo he insistido en él es el tema de los salarios. Obviamente los empresarios van a decir que no tienen, pero la verdad es que tenemos 40 años de tener salarios extremadamente bajos. Debe de existir políticas públicas por parte del gobierno para gestionar apoyo internacional y de esta manera realizar la transferencia a las familias más necesitadas, producto de la pandemia, dijo el economista. Mire, lo primero, para hacer una transferencia desde el Estado, obviamente países como el nuestro no tienen esos recursos, pues tienen que salir a buscar esos recursos. Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo como país cuál es el tipo de medida más adecuado para Nicaragua. Desde mi punto de vista lo más adecuado es transferirle a la familia, ponernos de acuerdo en cuánto cuesta e ir a los organismos financieros internacionales como nación a solicitar que nos apoyen en este sentido. O sea, ya con un cálculo, con una certeza de a quién se le va a transferir y con un mecanismo de transferencia. De tal forma de que los organismos financieros internacionales vean un planteamiento de nación y de esa forma se facilite el que nos aprueben este tipo de apoyo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.